Amén. 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 Pueblo suyo, confiad en él, desahogad ante él vuestro corazón, que Dios es nuestro refugio. Amén. 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 Un sábado Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y los fariseos observaban atentamente a Jesús para ver si sanaba en sábado, porque querían encontrar algo de qué acusarlo. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, dijo al hombre que tenía la mano paralizada, —Levántate y quédate de pie delante de todos. Él se levantó y permaneció de pie. Luego les dijo, —Yo les pregunto, ¿está permitido en sábado hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o perderla? Y dirigiendo una mirada a todos, dijo al hombre, —Extiende tu mano. Él la extendió y su mano quedó sana. Pero ellos se enfurecieron y deliberaban entre sí para ver qué podían hacer contra Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!